Canta corazón, que la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo, una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como volaron ahí el sol Y con el tiempo desversaba, aferraba mis manos Y con la lluvia el viento solaba, con ausencia de los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, a ver Te lo dije de frente y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!